El profesor Lazo, el de Pulovito Roto, como todo comunista, como todo socialista, como todo izquierdista, eso es lo que muestra. Pero detrás, que no es capaz de cuando se sentó con el canelo, decirle, de al canel delincuente, los profesores en Cuba no ganan, yo gano en los Estados Unidos. Me tiene de frente con toda mi fuerza, mi recurso, mi talento, mi voluntad y sin parar, porque yo no paro, lo he dicho varias veces, yo cuando muerdo es hasta que salga. Después del 11 de julio, como ustedes saben, en específico yo, porque a Boncon no se lo han hecho, han estado difamando, atacando en lo moral, en lo empresarial, en lo personal, en lo religioso, en todo. Desde que nosotros hablamos del Consejo para la Guerra y desde que nosotros hablamos de autofinanciar a la oposición como una vía para llegar a la libertad de Cuba, ha sido terrible. Y lo peor para mí en lo personal es que ha venido de donde yo no me lo esperaba. Yo he recibido ataques, más ataques de personas que hacen lo mismo que yo, yo he recibido más ataques de canales que hacen lo mismo que yo, que del mismo régimen. Si a mí me han puesto en la mesa redonda una vez, dos veces, si del guerrero ha hablado a mí cuando acabé en pánico en el último mes, tres veces, cuatro veces, en el noticiero una vez, dos veces. Entre todos no suman, no suman diez veces y yo llevo, yo llevo yo, Manuel Milanes, no el canal, Manuel Milanes lleva bajo ataque diez meses, diario una y dos veces. Mentira, sacan un video, sacan otro video, te manipulan cosas que yo he explicado que está en este canal. Todavía quien tenga duda, hay un video que nosotros hicimos que se llamó santo o pecador, algo así. Y ahí se dice todo lo que han dicho y lo que se han inventado, que si yo tengo negocio con el régimen, que si yo vendo pasaje para Cuba, no han mostrado una sola persona que ha comprado un pasaje en una en una oficina mía. Una persona que ha dicho yo lo compré en esa oficina, no lo han mostrado a quien dijo yo lo vi en Facebook, gente que yo quiero, gente que yo admiro, gente que yo me metí en esto, viéndolo a ellos. Han prestado sus plataformas para hacer ataques sucios, inmorales, difamatorios, incluso contra mi familia, incluso contra mi moral, contra mí, contra mi solvencia. Me han dicho mala paga que yo no tengo dinero de todos los últimos diez meses, pero resulta que ellos yo no puedo controlar lo que ellos hacen, pero yo sí puedo controlar lo que hago yo. Y yo he cometido el error y quiero pedir perdón públicamente más que a nadie, a mis seguidores por seguir ese juego y he contestado y he contraatacado y he puesto los posts que ellos han puesto. Y eso definitivamente está mal y está mal de mi parte y muestra mi ego y muestra mi soberbia y muestra también mi ansia de protagonismo. Lo muestra porque eso es lo que uno hace cuando contraataca ataques tan tontos, tan tan infundados, tan tan de chisme, de brete. Es prestarse para eso, es darle fuerza a esos ataques. Y aunque este país es de leyes y aunque todos han difamado, ninguno ha mostrado una prueba y no voy a decir nombres porque ustedes saben quiénes. Ninguno ha mostrado una prueba. Todo ha sido la misma táctica de régimen envenena, envenena que algo queda. Se han ido seguidores confundidos. Me han llamado amigos míos. ¿Dónde sale esto? Yo, familia mía preocupada con todo eso, pero yo le he dado valor respondiendo y yo le he dado valor dándole importancia a lo que han hecho y a lo que han dicho. Así que el Manuel Milanés, sí, Manuel Milanés, hijo de Manuel, hijo de América y padre de Manuel y padre de América, esposo de Kenia, les da su palabra de que nunca más, nunca más va a responder a un ataque. Nunca más que se que se que se que se que se que que hagan todo lo que quiera, que difamen, que engañen, que mienten. Yo no lo voy a hacer porque yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo que ellos quieren lo mismo que yo y como yo sigo creyendo que ellos quieren lo mismo que yo. Cuando Cuba sea libre, será otro ambiente y los crímenes no prescriben. Yo voy a continuar con lo que yo hago. Mi apostolado es que Cuba sea libre y tengo el compromiso de que de aportar todo lo posible para que eso, para que eso pase en cualquiera de los frentes, en cualquiera. Y estoy preparado para cualquiera de los frentes. Así que mi compromiso con ustedes es que yo dejo aquí sellado el tema de la polémica pública. Si tengo que hacer una crítica a algo que está haciendo alguien, lo hago como se hace en este canal, con argumentos, con ejemplos, con números, con pruebas, como se ha hecho siempre. Pero ponerme a responder chisme, brete, ponerme a responder un post, un tweet de Lola que está. No sé qué le pasa el último mes. Una muchacha que se tiraba fotos conmigo a cada rato, una muchacha que me dijo a mí que en su casa tenía problemas, que no podía seguir hablando de política. Y de pronto los últimos tres meses tiene 10, 15, 20 tweets en contra mía diciendo mentiras, entrando a los espejos. Ese es su problema, no es el mío. Yo dejo cerrado aquí hoy el tema de la controversia con los otros influencers. No voy a hablar más de eso. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Cuando Cuba sea libre, nosotros podremos entonces discutir esa diferencia. Y como es contra el régimen y contra quien yo sí sé que no tengo la menor duda que está con el régimen, que se llama Carlos Lazo y que en este momento ha cometido un error, que él parece que no sabía el error que estaba cometiendo. Porque ahora yo no necesito a Rosa María para allá para demandarlo como se lo pedía en su momento y nunca respondió. Ahora yo no necesito a una tercera persona que puede haber difamado, porque ahora difamó de Manuel Milanés. Pues Carlos Lazo, que además les voy a dar algunos datos. Esto es un récord público para que no hagan como otro. Voy a mandar. No, no, demanda al sitio público. Yo puse tu nombre y me salió esto. Bueno, ahí dice que él gana. Esto es investigación primaria. Es bastante superficial. Pero no es un correo que me mandaron a mí, ni un mensajito que me mandaron, ni a alguien que lo quiera hacer daño. No, no, no. Los récords públicos. Carlos Lazo de 2019 al 2020 ganó 91 mil 456, no 21 mil 456 dólares en el año. Para que ustedes vean que no le va mal en este país. Está ganando alrededor de 7, 8 mil dólares entre todos. Con su salario como profesor, 73 mil 313. O sea, no a una persona que le va mal en este país. No, no, no a una persona que aquí le va mal. Es una persona que se beneficia. Que Carlos Lazo tenga la doble moral, la doble moral de no defender para que un profesor en Cuba gane lo mismo que él. Demuestre el carácter de delincuente que tiene, de inmoral que tiene ese señor. Ok, ahora vamos a más. Él utilizó un video de El Guerrero. Compartirlo aquí con ustedes para que lo oigan de boca de otro canal. Compartir pantalla. Dice así. Estos planes que se están exponiendo en las redes sociales del ciberterrorista Manuel Filanés. Para atentar contra la integridad física del profesor Carlos Lazo. El que está detrás de estos planes macabros, completamente probados, que se preparan en sus redes sociales, repito, para atentar contra la integridad física de un ciudadano norteamericano. Y qué grado de odio y de rencor y de alma torcida tienen personas que estén molestos, que se que se duelan porque nosotros tengamos un proyecto junto con coping y otros hermanos solidarios. Pero nosotros teníamos que saber dónde nos comunicamos con él. Nosotros encontramos su dirección, pero no sólo su dirección, porque hay datos financieros del profesor. Para que ustedes vean cómo funcionan estas personas, porque todo al final es billete. Cómo se está financiando todo esto? El hombre se compró una casa o puso una hipoteca a su casa en el 2017, específicamente el 7 de agosto del 2017, por 495 mil dólares. Ahí está el documento que son récord público. En el 2019, esa casa la refinanció por 538 mil dólares, la casa que había comprado o que había hipotecado por 495, ya le ganó un equity de unos 40 mil dólares. De esa lo que es refinanciar. Si esta casa donde yo vivo debe 500 mil dólares, pero el equity subió la casa 700 a 800, pues yo lo refinancio por 600. El banco se cobra sus 500 y me da la diferencia a mí. Ahora, ahora yo debo 600 por la casa, pero pero yo hago un cash out que se llama cash out, cash out dinero afuera de 100 mil dólares. Así que eso habría que agregarle a los 73 mil dólares de él, que el mínimo del 2019 ya tenía 40 mil, 40 mil dólares más por su casa. O sea que un hombre que sabe de capitalismo. Pero en el 2021, dos años después de noviembre del 2021, volvió a refinanciar en este caso por 740 mil dólares, quedándose con un equity de unos 200 mil dólares. El hombre, aparte de sus 73 mil dólares que gana como profesor, que no es capaz de cuando se sentó con el canelo, decirle de al canel delincuente. Los profesores en Cuba no ganan. Yo gano en los Estados Unidos 73 mil dólares. Yo vengo aquí a exigir que le paguen lo mismo que a mí como profesor. En vez de hacer eso, monta un escándalo, monta un show, hay que llevarle leche a los niños. ¿Quién es el que se opone a eso? ¿Quién es el criminal que no lo hace? ¿Quién es el que enferma esa mente? ¿Qué enfermo ese corazón? No, no, no. Enfermo corazón y enferma mente. La de este delincuente doble moral, que en vez de ir a decir al régimen, págale a los profesores como me pagan a mí en los Estados Unidos. O en vez de irle a decirle al régimen, permita que el cubano pueda refinanciar y tener propiedad privada para hacer una refinanciación de su casa. Y tener como yo, en el 2021, tener como él 200 mil dólares de equity que sacó de la casa. Ahora debe 200 mil dólares más, pero cada vez que refinanció, le sacó dinero a su casa. Aprovechando el alza de los precios de los bienes raíces. Raíces que todo el mundo sabe que el mercado está caliente desde finales del año pasado. Ahí lo tiene el profesor Lazo, el de Pulovito Roto, el que camina, el de la guaguita rota. Como todo comunista, como todo socialista, como todo izquierdista. Eso es lo que muestra. Pero detrás. Lo que le gusta a todos, lo que nos encanta a todos, el billete. Pero por eso es Carlos Lazo, porque tú difamaste y porque tú usaste un video en tu directa que me difamaba, con lo cual en este país la ley dice que si tú usa un video y asume que ese video es real, pues tú también difamas. Ya yo no tengo que contar con otro. Pero usted está recibiendo, si no recibió hoy, va a recibir mañana una carta de Manuel Milanes, de los abogados de Manuel Milanes, donde a usted le está exigiendo que se retracte públicamente de lo que hizo. Y para eso hay un plazo. Y para que no y para que no vean que es que se dijo ni yo voy a mandar y nunca llega ni 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 no, 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 no. No, miren la carta, ponte la carta, George, para que lo vea, porque deben estar los que ahora le mandan esta parte a Carlos Lazo. Mírenlo ahí, esa carta del bufete de abogado Legal Armor, esa carta dirigida a Carlos Lazo en la dirección de su casa, pone la dirección de su casa, George, porque eso está en récord público. Mírenlo ahí, vía correo certificado, le está llegando hoy o le está llegando mañana a Carlos Lazo. Porque de la misma forma que yo pedí una investigación en la oficina del congresista Mario Díaz Valar de cómo le daban fondo a este hombre para beneficiar al 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 régimen de Cuba y esa investigación todavía yo no tengo los resultados porque demora la burocracia, aunque yo tengo constancia que se mandó a hacer por parte de la oficina del congresista Mario Díaz Valar. Y se lo agradezco de la misma forma que pedí que me permitieran yo poner los abogados que nos lo hacían gratis para nosotros una demanda por la difamación que le hizo a Rosa María Payá con su contenedor. Y no tuve la suerte, no tuve la posibilidad, no era una prioridad, pues yo sí considero una prioridad parar a este hombre. Así que él va a recibir esa carta. Si no la recibió, ya la va a recibir. Ponte también el correo, George, para que la gente vea el sobre que se mandó. Miren ahí el sobre y miren el sello de que se mandó certificado. Ahí está su dirección, ahí está su nombre. Miren ahí el certificado del correo de que se hizo. Correo certificado. Tenemos prueba de que le llegó o le va a llegar. Así que como los tiempos son fatales y como las leyes son para cumplirse, si recibe eso mañana, el 29 de mayo, yo no le voy a hacer daño, como dice el guerrero. Yo no le voy a dar una galleta. Yo no voy a atentar contra su vida. Si él no se retrata, yo le voy a servir su demanda. Y va a tener que responder ante las leyes por difamar y va a tener que hacer otro cachao de su casa. Y va a tener que pagarme por los daños que ha hecho, por las pérdidas que hemos tenido haciendo esa difamación que la podemos demostrar. Así que mis cañones son para ellos. A mis adversarios los invito a que hagan lo mismo. Si quieren seguir perdiendo el tiempo atacándome a mí, se estarán atacando ustedes mismos. Yo no respondo eso, pero al que está con el régimen me tiene de frente con toda mi fuerza, mi recurso, mi talento, mi voluntad y sin parar. Porque yo no paro, lo he dicho varias veces. Yo cuando muerdo es hasta que salga. Y Carlos Lazo, estás mordido. Responde la carta. Detráctate públicamente o el 29 se te sirve tu demanda.